Muy buenas a todos, me llamo Luismi, bienvenidos a mi canal una vez más, a Programas VBnet. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a comentar mi nuevo juego que estoy creando, llamado Come Come, que está realizado con Visual Basic 2013 y el XNA 4.0. Bien, como sabéis no podía faltar entre mis juegos clásicos el Pac-Man de los años 80 y que tanto vicio teníamos por aquel entonces en los salones recreativos, a todos aquellos que hayamos vivido esos años y que disfrutábamos tanto de los videojuegos. Bien, he de decir que el Pac-Man quise realizarlo, o sea, quise programarlo en la versión por aquel entonces cuando estudiaba en los años 90 con el Q-Bacy 4.5, ¿vale? Me iré dejando pantallazos aquí de estas cosas que voy comentando, pero al final creé solo lo que fueron los bloques y una musiquilla y eso dio paso a que en vez de ese juego, pues creara lo que es el juego Ball 1.0. Ya sé que a todos nos gustaría programar, pues no sé, juegos como del estilo Call of Duty o bien el famoso juego que ahora está muy de moda, el Fortnite, que es todo un online también, que vamos que... Pero claro, la realidad es que si queremos aprender a programar y a crear juegos sencillitos, pues tenemos que empezar por los que fueron los clásicos. Bien, sin más, vamos a... como veis aquí, el juego... Vamos a ejecutar el juego, ¿vale? Para que lo veáis. Al principio he puesto, como veis, la musiquilla esta típica del Come Come. Eso sí, he desactivado lo que es la música de fondo y el Waka Waka para que se me escuche mejor. Y bueno, como veis aquí tenemos nuestros cuatro fantasmas, ¿vale? Con el Ready, esto se comienza... una vez que pulsemos las teclas del cursor, ¿vale? Pues ya empezamos a jugar, ¿vale? Para moverse, pues es para arriba, para abajo... Bien. Y entonces vamos a ir comiendo que, como veis, en la parte de abajo, nos va sumando lo que es los puntos. Cada vez que comemos un puntito de estos, nos suma uno, ¿vale? Si comemos uno de estos grandes, nos sumaría 20. Y entonces los fantasmas podemos ir a por ellos a comerlos, ¿vale? El primero que comerlo no vale 50. El segundo aumenta 100. Y el tercero, si me da tiempo, que no... Serían 150, ¿vale? El cuarto serían 200. Y si volvemos otra vez a... Imaginaos que cogemos aquí este... Ahora... Volvemos a coger este... Entonces, si hemos vuelto a coger un punto grande, pues se nos vuelve a restablecer a 50. Vale. La parte esta de las esquinas, como veis, también está programada. Podemos cambiar de un lado a otro. Cuando nos matan, pues volvemos otra vez a lo que es el principio, ¿vale? También es decir que los fantasmas, de momento, tienen un movimiento aleatorio, ¿vale? Y se van moviendo... También la velocidad la tengo que cambiar, porque como sabéis, los fantasmas en la versión original, cada uno tenía una inteligencia artificial y alguno se movía más rápido y otro más lento, ¿vale? Todo eso tengo que programarlo. Y... Y bien, bueno, pues... El juego está prácticamente... Lo que es lo general, pues está... Está terminado, vamos. O sea, ya lo único que hace falta es, como veis, pues sería hacer más niveles, hacer un menú de inicio, de menú de opciones. Eso quiero decir que los niveles van a ser, pues, más grandes. O sea, no siempre va a ser lo mismo. Van a ser con otros gráficos. Se va a mover una especie de scroll multidireccional, ¿vale? Y bueno, bueno, vamos a dejarnos matar, porque he puesto también... Por ejemplo, cuando nos matan, pues aparece el Game Over y la tecla X, que sería para continuar, que lo único que hace es volver otra vez a empezar a resetearse todo, ¿vale? Tenemos tres vidas de inicio. Bueno, pues este es el juego que estoy creando. Si os ha gustado, sobre todo me gustaría que me deis un like, que comentéis, que os suscribáis, ¿vale? Y como sabéis, todos mis juegos son gratuitos y no se requiere una máquina excepcional. O sea, se puede ejecutar en ordenadores antiguos e incluso con el Windows XP. Entonces, pues nada, pues si os ha gustado, como he dicho, me deis un like, comentéis y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, venga, adiós.